El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, vislumbró este jueves una nueva época dorada entre Filipinas y China. Se trata de la primera visita de una autoridad extranjera bajo la nueva administración del recién investido presidente filipino, Ferdinand Bonbon Marcos Jr., que aludió a China como su socio más sólido. La Cancillería Filipina reconoció la importancia de la alianza con el gigante asiático de cara a los esfuerzos de recuperación de la pandemia de la COVID-19. China y Filipinas mantienen una disputa territorial por la soberanía de varias islas en el mar de China Meridional, muy cerca del litoral filipino, pero que el gigante asiático reclama como propios por razones históricas. En las últimas semanas, la tensión entre ambos países aumentó por la declaración unilateral china de una moratoria sobre la pesca en la zona y el acoso de buques chinos a embarcaciones de pesca filipinos, lo que provocó protestas diplomáticas de Filipinas. El mar de China Meridional es un estratégico enclave fluvial por donde transita un tercio del comercio marítimo global, según datos de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.